ok buenos días buenas buenas tardes y buenas noches para todos los que me siguen en maero transportation moneda coin este el vídeo anterior a este vídeo está explicando lo que quiere decir este chorro de star note que conseguí ya que he hecho par de honts he hecho par de cacería este en este mes y aquí hay aproximadamente 40 dólares de estrellas ustedes pueden ver por ahí inclusive uno de 20 de estrellas muy bonito que va para va para certificación y este es la prueba de que hice 1047 dólares que fue el home que hice este fin de semana este he conseguido en total sobre 40 dólares de estrella nuevo que no tenía bonito bonito billete que pues voy a mantener porque quiero hacer uno unos regalos como hace todo el mundo pues por las personas que lo siguen este para también parte de los regalos estoy hablando tengo una unos set de monedas del 2020 sin circular que ustedes pueden ver aquí los estoy montando esto van a ser para regalos le mandé a rob fine trecho le mandé un par de ellos para que ellos lo puedan este regalar allí ya que no puedo hacer gente tienen que entender esto porque no me están viendo hacer la cacería porque no me dejan hacer vídeos largo esta cacería de tantos billetes y dura aproximadamente de tres a cuatro horas un vídeo por más corto que lo trate de hacer va a estar sobre los 25 minutos yo no tengo cómo editarlo y al no tener cómo editarlo youtube no me lo sube el último que subí ellos me recortaron la mitad y solamente subieron tres minutos y medio tres minutos y medio ustedes pueden ver aquí yo estoy haciendo una cacería estoy terminando la caja número tres que esta la vía la había dejado la había dejado pues esta es la número cuatro que voy a ver si la agua esta noche también y este les quiero decir que como no puedo editar el vídeo pues entonces tengo que hacerlo largo y al hacerlo largo ellos no me lo suben ahora señor ustedes que está empezando usted que necesita saber usted que necesita tener referencia cualquier pregunta cualquier vídeo que ustedes quieran que yo haga ustedes me comentan este vídeo y me dejan saber por ahí y yo les voy a decir que es lo que es lo que vamos a hacer y les hago el vídeo que ustedes quieran ok para los nuevos suscriptores mira yo voy a mandar para para certificación cuatro monedas de medios dólares este del 2020 ustedes pueden ver que están si están sin circular están nuevas tengo de plata que también pienso mandarlo ahora lo más importante es que yo conseguí 4 p y denver filadelfia denver lo voy a mandar a circular están nueve cititos de paquete míralo están en su paquete todavía voy a mandar así a certificar este dólar este de de walker que es un dólar en plata este miren el espesor de ese billete y el míralo ahí american eagle silver y el dólar 2020 y el nueve citito lo voy a mandar a certificar también voy a certificar este estos dos prus hay un prus que que es níquel y cobre que es regular el kennedy hard dollar 2020 ese regular prus este 43 este y voy a mandar a certificar también el kennedy 50 silver 2020 ese prus 63 ok este este esta moneda se ve muy bien ok yo acabo de comprar un un lote de moneda que no la gente no las tengo todas aquí completas tengo parte no las voy a enseñar hoy ustedes pueden ver esto es billete lo voy a mandar a certificar conseguí otros billetes extranjeros miren este del personaje más odiado del mundo saddam hussein miren lo van a decir este lo voy a mandar a certificar este billete si lo consigues en internet lo consigue hasta hasta 200 dólares de 100 y pico hasta 200 dólares tengo un billete feo y lo quiero mandar a certificar míralo está feísimo pero mire señores es de 1957 sello azul está un billete es feísimo yo lo voy a mandar a certificar y pueden ver que por aquí tengo números raros y tengo más estar bios por ahí ok de estos estar bill para aquellas personas que no tienen para aquellas personas que no tienen con solamente suscribirse puede llegar a tener uno porque yo voy a regalar yo tengo un sin número de moneda que quiero regalar voy a ver si hago una moneda de esta en otro año para que sean años significativo para poderlos regalar pero necesito cuoros necesito personas que se suscriban a mi canal para yo llegar a mil personas para que me dejen hacer estos vídeos mira del 43 yo compré una tonelada de estos centavos sí que ya pronto van a venir por ahí tengo monedas aquí que yo jamás señores yo no las había visto y mucho menos tenerlas en mis manos este y si yo no las había visto a mi edad miren miren esto esto es un esto es como un token algo así por el estilo esto es una moneda conmemorativa o un token jamás nunca la había visto y son monedas que yo compré este ayer pero este se lo vuelvo y se lo repito sea para ver esta moneda yo la encontré hace un par de par de meses atrás y miren lo fea que está voy a ver cómo la puedo arreglar para por lo menos tener en mi colección porque esto no lo tiene todo el mundo me acaba de llegar una mire señoras aparentemente esto es una moneda aparentemente esto es un tipo de moneda yo no sé lo que es si alguno reconoce esta moneda como le estoy diciendo me la vendieron como moneda así que estoy chequeando en el internet a ver qué de dónde viene dónde salió y quién la puso ahí pueden ver aquí este monedas extranjeras monedas de eeuu que yo nunca había visto así que mire la gente lo que tiene es que suscribirte le das a la campanita hace un share al vídeo para esas personas que están empezando puedan ver cómo se hacen las cacerías y cómo es que se consigue un mazo de billetes está de esta manera porque esto no esto no lo da el banco por darlo o sea yo puedo ir al banco y pedirle moneda puedo pedirle medios pesos puedo pedirle pesetas puedo pedirle una caja de una caja de 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 centavos una caja de vellones de monedas de cinco centavos le puedo pedir le puedo pedirle una caja de de dólares si me dan una caja de dólares en en secuencia o una caja de dos dólares modernos que la venden o de cinco o de diez pero si tú vas a irle dice al banco dame una caja de billetes de estrellas no lo va a conseguir porque estos billetes son suplentes esos billetes son suplentes esos billetes se hacen simplemente cuando se dañan que los están planteando se dañó la hoja se dañaron unos cuantos eso lo destruyen y le meten un billete este con estrellas señores yo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo estoy haciendo este vídeo para que ustedes sepan de qué se trata el vídeo que yo acabo de subir y ustedes le den like y ahí pues yo entiendo que hay muchas personas que no entienden inglés pero aquí le estoy diciendo qué es lo que pasó con ese mazo de billetes están este están esparciados en el vídeo anterior mírenlo y miren este vídeo del el like aprieten el botoncito para suscribirse para poder tener cuoros y yo llego a mil personas esto que yo estoy haciendo hoy yo no me tengo que esconder porque a mí me gustaría que tuviera cuando yo rompo el sellito cuando yo lo abro y que yo pueda decirte mira este billete de tanto y está bueno lo voy a mantener y este lo voy a echar para lado tengo un sinnúmero de billetes también aquí que son números raros mira estos números no los he chequeado son números raros y los tengo aquí estos billetes tengo que chequearlo pero como estoy tratando de resolver el meter los vídeos en youtube no he podido bregar con ellos pero mira si hay números raros que que yo pueda regalar también lo voy a regalar esto es cuestión de que se suscriban y me sigan para que vean todos los vídeos que yo puedo este general durante un mes ok gente los dejo porque sigo ocupado haciendo una cacería aquí de de centavos y vamos a mirarme para que ustedes vean que no es no es un chiste miren todas las monedas que yo he conseguido y vamos a abrir el próximo por aquí frente a ustedes ya tengo uno abierto pero aquí no veo nada déjame chequear a ver si hay algún este we penny por aquí menos un uno bastante negrito vamos a ver de qué año es ese de esos de 1961 a mí me gusta guardar esos centavos centavos gente por eso lo eche mira lo puse ahí es donde tengo los 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 chavitos a ver si tengo un we penny por aquí creo que no hay ninguno en este mira que un uno red este de 1961 también o sea esta forma es que ustedes se pueden encontrar este este tipo de moneda este de 1968 lo tengo por aquí y los voy poniendo los voy poniendo ahí para que este este tipo de cacería sea se tengo vi este esto estos chavitos que lo voy a hacer y voy a seguir haciendo esa caja a lo que a lo que la hago mañana cuando yo termine le voy a mostrar qué es lo que yo encontré de esa caja esa es la tercera caja que el vídeo se cortó y solamente me subieron 3.5 de vídeo y por eso son los vídeos que yo son ejelaste bastante grosero pero eso es lo que hay porque está en mi tiempo y mi tiempo vale dinero y aquí y una cacería que tardas por lo menos de tres a tres horas y media para que te suban un vídeo solamente 33 minutos y medio gente los dejo buenas tardes dale like este apóyame para que tú puedas participar también de otra persona más que va a dar giveaway que o sea que va a regalar monedas por ahí para abajo este tú que estás empezando para que aprenda dime qué tipo de material tú quieres que yo te diga de que tú quieres saber y yo trataré de por lo menos hacer un vídeo en ese en esa en esa materia para que tú aprendas así que nos vemos luego luego muchachos a lo mejor mañana le tiro el otro vídeo muy buenas noches y buenas tardes y buenos días para todos gracias